Tu sonrisa tan resplante siente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad Y en el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en el, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tu Y el valor para pelear, en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano, para huir de esta infinita oscuridad Si me importa que pase yo te amaré Y quiero que a mi lado por siempre estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber, si acaso sigues tu soñando con él En un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin yo me logre decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo impidió Pero hoy voy a luchar con todo mi amor Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Me toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad